yo con los objetivos que tengo ahorita desde que estuve en prácticas con León obviamente son muy claros que es estar en liguilla en la fiesta grande esos son mi principal objetivo con León y pues mi compromiso obviamente se los he reiterado que yo estoy a la disposición de ellos estoy a la disposición de aprender cosas nuevas del cuerpo técnico de mis compañeras que ellas aprendan un poco de mí entonces yo creo que por esa parte voy 100% a entregarme con León a vestir con orgullo la camiseta entonces la gente que me conoce sabe que en los clubes que he estado pues siempre me he entregado al máximo y esta no va a ser la excepción